Buenas noches a todos ustedes, espero que en nada quiero dar las gracias a todos, a todos y a cada uno de mis amigos de mi familia que he venido apoyando esta noche. Muchísimas gracias a todos los medios de comunicación que han venido a hacer el reportaje del lanzamiento de los medios de comunicación. Así que nada más que agradecernos, que Dios les bendiga por su generosidad hacia mí, por este cariño que viene conmigo. A todos, a todos y a cada uno de ustedes, mil gracias, que Dios les bendiga y que les guste más esta noche. Por nada de muchos, te ayudaré, por nada de muchos, te olvidaré, por nada de muchos, ¿de él? Con finales, por nada de muchos, te encantan, porque el bargain Te veo. Fuerte el único a quien yo amo Tu amor primero sé que me quieres y que estás sufriendo por verme otra vez Mañana más tarde, todos mis recuerdos cantan en la noche Cuando me vienes, la ropa no basta, sonriendo por ti Te haces ansiosos, me diste tanto y antes de sufrir Cuando me vienes, la ropa no basta, sonriendo por ti Cuando me vienes, la ropa no basta, sonriendo por ti Cuando me vienes, la ropa no basta, sonriendo por ti Cuando me vienes, la ropa no basta, sonriendo por ti Diamante latino Música No te importó que yo te amaba Muchas mentiras, acciones malas, era con saña lo que inventabas Pero mi alma, no la tocabas, y eso no, te lo esperabas Te di mi corazón, pagaste con traición, quisiste hacerme mal pero no resultó No me causó dolor, yo tengo un corazón, a prueba de balas Por más que tú lo intentes, ya no siento nada Ahorrate tus mentiras, sobran las palabras, sigue por tu camino Quisiste herirme, cortar mis alas, me traicionaste y no te cansabas Hacerme daño, eso planeabas, no te importó cuánto te amaba Muchas mentiras, acciones malas, era con saña lo que inventabas Pero mi alma, no la tocabas, y eso no, te lo esperabas Te di mi corazón, te di mi corazón, pagaste con traición Quisiste hacerme mal pero no resultó No me causó dolor, yo tengo un corazón, a prueba de balas Por más que tú lo intentes, ya no siento nada Ahorrate tus mentiras, sobran las palabras, sigue por tu camino Te di mi corazón, pagaste con traición Quisiste hacerme mal pero no resultó No me causó dolor, yo tengo un corazón, a prueba de balas Por más que tú lo intentes, ya no siento nada Ahorrate tus mentiras, sobran las palabras, sigue por tu camino Que mi corazón, es a prueba de balas Con sentimiento Diamante, diamante, platino Muchísimas gracias, muchas gracias por estar aquí esta noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!